Eso es la coco Eso es la coco Primero marcamos donde vamos a inyectar Estos músculos están fuertes ¡Buenos días, pinche Penny Cray Cray! ¿Cómo está la pinche ñeña? ¿Cómo está la pinche ñeña? ¡Ay, qué fosa! Buenos días, chicos, ¿cómo están? Oigan Voy aquí, comenzando mi día Me cambié con un outfit medio de ejercicio Pudiera usarlo para hacer ejercicio Pero quiero trabajar, chicos, y limpiar mi garage Porque la verdad, siento que también eso Como que me da pereza Al no hacer ejercicio, porque veo mi garage Todo sucio Entonces quiero, como les digo Quiero Hacer mi trabajo que tengo que hacer ahorita Vean, chicos Uno, dos granos que me piqué Tres, ahora tengo que ser paciente Que se me quiten las manchas Y este, pues sí Entonces quiero hacer mi trabajo Y ponerme a limpiar el garage Porque sí está un desmadre Ahí, chicos, horrible, horrible, horrible Y necesito, necesito limpiar ¿Qué le hueles el fundillo? No le andes doliendo el fundillo ¡Ay, cochina marrana! Sí, me voy a arreglar, chicos ¿De qué? Ya te vi Ya te vi Estás bella Tú también Bien bañadas Con las uñas cortadas Me voy a listar, chicos Me voy a maquillar Quiero andar maquilladita Porque... Luego anda uno todo furcio ¡Ay, no! Este... Y... Quiero andar maquilladita Oigan, Chabelita Perdió, chicos Perdió Los retainers Se me hace que los dejó en la escuela Esa es mi teoría Porque aquí en la casa No los he visto Y ahí estaba lloro y lloro En la noche Lloro y lloro En la noche que... Que este... Pues sí Que no los había Donde los había dejado Ella cree que los dejó en el cuarto Pero realmente no sé Donde los dejó Ok, chicos, pues déjenme pongo A hacer las cosas Me maquillo, me alisto Trabajo Limpio Tengo que ir a hoy A la escuela de Ori Es open house Van a mostrar todos los trabajos Que han hecho durante El... El semestre y demás Y... Es jueves Es jueves Es jueves Es jueves A ver, roll over Roll over Roll over Roll over Ay, qué hermosa Roll over Miren la panza Roll over Roll over Ay, qué hermosa La panzona rona Ay, qué hermosa Ay, qué hermosa Ay, cómo te encanta A esta le encanta el desmadre Je 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 Roll over Roll over Roll over ¿O qué? ¿Estás muy gorda? ¿Eh? Estás muy pinche gorda Sigue con la vuelta completa Roll over, así para acá Roll over, roll over Así, roll over ¡Qué hermosa! La cola, vean los colazos Chicos, pues ya me alisté Oigan, les estaba haciendo un live Y literal, la voz, o sea Bye, mi voz dijo Que te vaya bien, Jacqueline No queremos que nos escuchen más Traigo la voz súper mal Les acabo de subir video Al canal de Jackie Hernández Es el caso de Madeline McCann Y la supuesta impostora Que, bueno, si ustedes han Seguido este caso por años Sabrán que Bueno, primero que nada este caso de la niña Del Reino Unido Pues fue muy, muy Mediático en su tiempo, ¿no? Ya han pasado muchísimos años Y recién salió una chica diciendo que Ella era esa niña Posiblemente Entonces Bueno, el caso está bastante interesante Y se los dejo en mi canal Jackie Hernández, ¿ok? Ya se lo subí Entonces ahora justo voy a irme al garage Y a ponerme a limpiar Tengo como un poco de Dolor de cabeza Pero este Pues nada Es lo que vamos a hacer ahorita A darle al garage Ay, qué pereza Como que me duele la cabeza Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo, chicos Ay, ok, chicos Está haciendo frío La verdad es que sí está haciendo frío Voy a ponerme a organizar Lo más que pueda De verdad Lo más que pueda Porque Ay, no sé ni por dónde empezar Creo que voy a empezar Por la parte de ahí arriba Necesito una escalera Ay, qué pereza Ori ¿Dónde estamos, Ori? En tu open house Chabelita anda con dolor de estómago, chicos Ay, me duele la barriga No mucho porque Se fue a la clase de baile Pero Venimos a la open house Empieza a las 6 Ya son las Faltan 7 minutos Y Por suerte Encontramos estacionamiento Vamos a ver los trabajos Asombrosos Que hizo Chabelita ¿Verdad, mami? A lot of work Projects Ready? Vámonos Vámonos, chicos Ay, el sol está bien fuerte Buenos días Good morning Oh my God Ayer ya Les vloggeé muy poquito ¿Verdad? Pero es que Ando con la voz Todavía mal, chicos Ando con la voz mal Entonces Pues Ya no me quise esforzar mucho Porque Ya ven que les decía Que Tenía una cena Una cena con Una de las mamás Con las que fui a Nueva York Y Pues estuve platicando con ella Y la voz todavía Cuando llegué a la casa O sea Estaba peor O sea No manchen Entonces Ya Ni me despedí de ustedes Y dije Ay no Qué mala eres Jacqueline Salúdalos en la mañana Aunque sea con tu voz De gallo Claudio Y aquí estoy Saludándolos Acabo de dejar Abrir la escuela Voy a hacer mis ejercicios Del día de hoy Ayer Ahorita les muestro Cómo me quedó El garage También ayer no les brogué Mucho porque Bueno una Porque la voz La traía mal Los que me siguen En tiktok Vieron que les comencé Un live Y básicamente Lo tuve que terminar Antes de tiempo Porque la voz Ya no me daba Para más Entonces Bueno Me puse a limpiar El garage Me falta solamente Una porción Me Me da flojera Hacer ejercicio Cuando está Todo súper tirado Porque Pues la verdad La pereza Que todo esté El cochinero Ahí y demás Me puse a organizar Todo Hasta las ollas Del pozole Chicos Me faltó ya nada más Una parte Que no he terminado Porque honestamente Son como muchas cosas Como de herramientas Y cosas así Que Bueno Ojalá y Rubén lo haga Ojalá Casos de la vida real Y suena todavía Más intenso Más dramático Porque traigo la voz Así no Traigo la voz Súper mal Pero bueno De igual manera Lo bueno que lo hice yo Chicos Porque También Organicé Bueno ya les voy a mostrar Espérenme Ya les muestro Vean Pareciera que no hice nada Pero la verdad Si hice bastante Este Ahm Literal Parece que no Pero si Había aquí Había un desmadre Chicos De cajas De Halloween Y eso Este Que se tiraron A la basura Estas cositas De aquí Todavía no sé Dónde guardarlas O porque no Caben En ninguna De las Gavetas De aquí La cama Pues está buena Quiero ver si Se la regalo A alguien O a ver qué Porque literal Como les digo Esta cama está buena Entonces no No la voy a tirar A la basura Tengo una parte aquí Y otra parte Allá arriba En el loft Y peluchitos Y peluchitos Y cosas que Creo que tal vez Voy a llevar A donar Y esta colcha Pues la quiero guardar Por si alguien Quiere esta cama Para que se la lleven Con la cama No sé exactamente Dónde voy a poner Esto Tal vez lo ponga En el shed Ahorita No sé Pero me puse A organizar Todo esto Chicos Literal Limpié Con trapito Y todo Puse Cosas navideñas Lo más organizado Que pudiera Chicos Porque Pues Me explico Lo más organizado Puse cosas Como de acción De gracias De easter Que bueno Este año Como vieron No decore nada Pero aquí tengo Cosas como que De easter Bandejas Más cositas Así como que Trate de organizar Les digo Lo mejor que pude Entonces si me tardé Bastante tiempo Cosas De manualidades Vean Allá arriba Chicos Tengo Tengo el El como se llama El video De mi boda Con el papá de Aubrey Y un álbum De fotos Aquí Álbums de fotos No los tiro Chicos Porque obviamente Son parte de mi vida Y es parte De la historia De Aubrey Entonces Los tengo ahí Junto con las fotos Y demás Porque pues Son de ella Y también míos Porque pues Son parte de mi historia Para cuando Aubrey Los quiera ver Pues ahí están Tengo manualidades Cosas de manualidades Bueno aquí tengo Espacio libre Pero Obviamente Eso no cabe ahí Por acá Tengo todas las Vean Calabacitas Vean Todas mis calabacitas O sea Todo como que Lo organicé Lo mejor que pude Por acá Igual también por acá Las ollas del pozole Vean Estas las tuve que poner Allá arriba Tenía una Allá abajo Así como Arrumbada Allá atrás Que se veía horrible Cuando hacía ejercicio La puse allá arriba Medio barrí todo Estaría padre Darle una Limpiada Con la Manguera de presión Pero yo pienso Que cuando haga más calorcito Porque ahorita pues está frío No creo que Sea buena idea Por acá acomodé Todo lo que son Las pesas Las pesas Los tapetes Para hacer ejercicio Todo esto Está aquí Que no estorbe De este lado Pues ya Más o menos Está limpio También como les digo Si me tardé Bastante tiempo ayer Tirando basura Esto estaba Del otro lado allá Y lo traje para acá Esta fue La Lo que me compré En Amazon Para Cuando haya Como reuniones Tener la comida calientita Pero esta no la puedo guardar En la cocina Porque está muy grande Y aquí El único espacio Pues es el garage No la he sacado De la caja Obviamente Y aquí bueno De esta parte de aquí Todavía Medio organizé un poco Pero me falta Como les digo Toda esta parte de aquí Que Son más que nada Como les digo Herramientas Y cosas que Rubén utiliza Y ayer ya no alcancé A tratar de sortear Esta área Como les digo Es más como área Pues de hombre Diría yo Pero Bueno No alcancé a hacerlo Y si lo hace el bueno Y si no pues Tendré que Darme otro tiempo Para hacerlo yo Porque me desespera Ver las cosas así Hay que Como les digo Organizar todo Para que Todo tenga un lugar Y pues Se vea mejor ¿No? Y por acá Pues si chicos Este No es mucho ya Pero Si Todavía Todavía es Alguito ¿No? Y bueno Aquí las máquinas Eso no tiene nada Que uno le tenga Que arreglar Esto No sé Por qué Está aquí Pero bueno Básicamente chicos Si le hice Una Buena limpiada Dentro de lo que cabe Dentro de lo que se puede Así que Pues Nos vamos a poner A hacer ejercicio Ya más a gusto Con más libertad Más amplio Hasta se escucha El sonido diferente Chicos Se escucha diferente Ay Me duele la garganta Ayer doña Oli Me hizo un tecito De Orégano Con ajo Y Cebolla morada Ay Esa pinche Niña Se le sale el moco Se te está saliendo El moco Hija Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Que mozas Ay 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 Dejen Tengo que lavar ropa Chicos Ay no Desmadre Desmadre Ay también les iba a dar De comer a las perritas No les di Ay mi voz Chicos De veras que Ando mal Es viernes Es viernes No se que vayamos a hacer Más tarde chicos No se Este Ori se va a ir con mi suegra Porque Mañana tenemos que ir al dermatologo Y La vez pasada Rubén no pudo ir Pero esta vez si quiere ir Entonces La va a llevar Yo creo que más tarde No se que hora exactamente Y mañana tenemos que ir temprano Súper temprano Porque mi cuñado Se tiene que hacer unos exámenes de sangre Porque el doctor le prescribió una Una medicina Y creo que tiene que hacerle unos estudios Para ver que Como que todo esté bien Y hay que ir temprano Para que después el doctor los pueda revisar Así que bueno Ay Penny Cree que le una pinche hermosa Ok chicos Dejen Ha listo mi casita Me pongo a hacer ejercicio Y nos vemos en un ratito Pues ya le di una recogidita a mi casa Y me puse a trapear Ando lavando ropa Este Y ahorita voy a Usar mi cera Voy a poner mi producto de O la plexa en el cabello Antes de meterme a bañar Esta niña se me echó una guacareada Porque anduviste agarrando Comiste pasto Comiste pasto Y la guacareada Que me viniste a echar aquí Cuando yo estaba desayunando Justo cuando estaba desayunando Haz de cuenta Como bebé chiquito Y pues que me agarro ahí Chicos A trapear todo Se me cortó la memoria Y pues me puse a trapear Toda la casa Y mientras trapeaba Tu amiga estaba afuera Junto con esta Tomando el sol Como la reina de la casa ¿Verdad? Comiste pasto Y luego anduviste Echaste una semejante guacareada Hija de la mañana Hija de la mañana Hija de la mañana Esturas Sí chicos Pues miren Así andaba yo Con lo del El ejercicio Pero ya ahorita Me voy a bañar Me voy a lavar mi cabello Y Este Como les digo No sé que voy a hacer más tarde No sé Pero mañana tenemos que ir a Tijuana Para ver al dermatólogo Entonces Pues en eso andamos ¿Verdad niñas? ¿Verdad que sí? Ok chicos Déjenme Baño Ya ahorita Son las ¿Qué hora es? La 1.48 Voy a ir por Ori a la escuela Pero dejé a las perritas salir Hacer pipí Y popó Ahí andan El día está más o menos bonito Está lindo No Ayer estuvo nublado ¿Ya acabaron? Ya acabaron con sus necesidades Vamos a bajar la puerta abierta ¿Para qué? Ay Penny Va a hacer popó Este Ok chicos Dejen ir por Chabelita Pero Déjenme ver si ya acabó esta Junta Ahí viene Ya Venimos Aquí Viene Don Rubén De chofer Por acá está mi cuñado Y copo Viene dormida Venía dormida Venimos de nuevo chicos A El dermatólogo Con Doctor Mario Toledo Y Estamos Algo Perdidos Como siempre nos perdemos Yo no sé por qué Pero nos perdemos Nos perdemos Y Las citas a las 11 de la mañana Son las casi 9 Ocho y media Pero Mi cuñado se tiene que hacer unos exámenes Primero Y luego ya Yo pues no traigo maquillaje Porque pues necesito que el doctor Me vea Adelita Me vea La cara Tal cual Ay ya está la bandera de México No se vio la bandera de México Pero si El doctor está bastante cerca De la frontera De ahí de San Diego Está bastante cerca Como unos 10 minutitos Yo creo Sin perderse Si se pierden Pues ya es una media hora O más Lo que pasa Pues es lo mismo Que uno no está No está muy familiarizado Con las calles Y todo Y A veces la navegación Como que te dice Que traes por un lado Y no es por ahí So Anyway En eso andamos chicos En eso Churrascaría Do Brasil Mercado Hidalgo Vean Ahí vamos Do you know where you're going Ruben You're gonna go that way Huh Right right there Yeah And then the next light Make a wreck Oh Wow Impressive He was doing good But then he got lost Because I listen to you You said it looks familiar And we're like Yeah Because we got lost In this same section Last time Porque nos perdimos En la misma section Exact same turn Ok chicos Llegamos más rápido Que la vez pasada Porque Ruben Parece que entiende Más las calles Hay que preguntar ahí Acompaña a mi logo Agarramos café Eh So Ya Vamos a ir aquí a Mira ahí están Las muchachas del laboratorio Yo creo No sé No pues hay que preguntar A ella ¿no? Ahorita ahí está Haciendo frío No manches Porque aquí dice Mira Alfa Diagnostic Hay como que Imaging Center O pregúntale a la muchacha Disculpe ¿Sabes de que Hay un laboratorio Adentro? ¿En qué piso? En el tercer piso Igual es el de la Ah ok Gracias Gracias Ay Buenos días Ah El laboratorio ¿En qué piso está? En el tercer piso En el tercer piso En el tercer piso Ok gracias Gracias Oh We didn't pay Dice Hay que pagar Cuando nos estacionamos Sí ¿Y dónde se paga? Baby you gotta go pay Es like a machine No I'm gonna go upstairs La machine is not gonna be inside Ahí te mira arriba El tres Y paga uno y pone uno un ticket en el carro No solamente con el Ah las placas Ok Ok Hay que pagar el El Oh Uh Chau Lo voy a ver ¿Tienes mi barrio? Chicos Tengo hambre Porque no desayuno Nada Ay Está haciendo frío Vean esta chamarra Es la que compramos en San Diego Me la puse La estrené yo Es mía y de abre Está padre Está padre Ahí anda bien greñuda Bien greñuda Mejor why don't you ask the doctor He might know someone No Ruben you don't know No Ruben you don't know No Ruben you don't know No se va a pagar el ticket Oh that one En su jugo Porque Ahem Es la salsa Ah Se nos antojó Parezco bruja Pero si es lo que pedimos Voy a probar el café Oh my god So good So good Café de olla You want to try this coffee? It's called café de olla I think I think I'll just give it a little To see what you think about it A ver A ver si looks good Es que Ruben no toma café Ay que bueno Ay no Biggie doesn't bring coffee That's weird Wow So good You don't need milk You don't need nothing Look at Ruben's face Oh my god So good Está bueno A ver Biggie Con el doctor Mario Le va a poner botox Porque mi hijo Ocupas You need it Look at Look at Those wrinkles It's preventable At At this point Ruben no se ponía Y tiene muchas wrinkles En las patas de gallo Y en la frente So Ahorita que venga el doctor Y le ponga poquito I don't know Nervous You were nervous I'm nervous It just It's a little painful But Oh Now you're talking Nah I'm kidding I'm kidding I'm lying I'm lying I'm lying Okay Okay ready I'm gonna have you I'm gonna have you in camera Doctor Salude a todos sus fans How are you? Muchos fans por allá En TikTok April Fool's No you're doing it Oh my god En TikTok Oh he needs a lot Doctor Ok 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 Let me think of something He's like you did a lot A lot of beauties I know I know I know I told them babe You gotta You gotta do this Is it your first time? Ok You'll love it Ok He's like an old fashioned guy No you gotta put some block Some block A hat doesn't work This is like maybe why people do it like when they're younger to prevent To prevent wrinkles Uh-huh So I recommend this after you're 25 years or so You wear 25 years later Well no less than 25 How old are you? 46 46? Ok Don't be scared It's not as bad So relax That's not too painful right? Alright Let's go We walk through the streets of the revolution Look that's a food court What is this? It's a food court Look they have chicken Look What's this? Look Everyone is always like that Ah, that's it No, I don't know And we're here in the street We're here in the revolution This We're just here We're going to take a drink We're going to take a drink Because we want to finish the day In the tacos ¿Tacos Frank? Or tacos El Frank? I don't know exactly how it is But We're here We're going to take a drink A little while Ya fuimos con el Dr. Mario Compramos nuestros productos para la cara Vamos al primo ¿A cuál primo? Ay no Ay no Cállate no Que la boca se te haga chicharrón Ay no Pero Rubén dice que conoce estas calles como la palma de su mano Porque aquí se la vivía cuando tenía 20 años 18 O sea que seguramente enamoró mucha tijuanense No sabemos Pero Pero Él ni me entiende Rubén ¿Cómo fue el Botox Rubén? ¿Cómo te gustó el Botox? ¿Te dolió? No, no ¿Te dolió? No No Mira qué bonito Rubén ¿Cómo fue el Botox? ¿Cómo fue el Botox? ¿Painful? ¿Painful? Si ven mi blog Vayan a saludar a Carla Celis Díganle que van de mi parte Jackie Hernández Carla Aquí ando en tus recomendaciones de Tijuana Oh my God Este lo pidió BJ BJ ¿Este lo pidió BJ? ¿Este lo pidió BJ? ¿Tecila? ¿Doble? 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 Voy a ver al rato porque Doble es como yo voy a ver al rato porque no voy a No voy a coordinar A ver Mira, ya está despeinada Ando ya A ver So just half So just half Yeah So just half Just half Just half Yeah Just half Just half Jacqueline, échale sal a tu bebida Échale sal al animal Llegamos rápido porque Rubén manejó y yo me dormí Me dormí Ay no Si, 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 si Vino Doña Oli chicos Hace rato a dejar las perras salir a hacer pipí y demás ¿Por qué? ¿Por qué chicos? Vámonos a poner pijama y adormito bien cansada Súper cansada Mañana voy a revisar Ay peli Mañana voy a revisar Toda la rutina del doctor porque ahorita Mi cabeza No da para más No da para más Voy a tomar el ácido tranex Amigo Eso sí Eso sí Me lo voy a tomar Hoy comimos muchísimo el día de hoy chicos Pero súper rico Súper rico Todo el mundo Ay tu chamarra Qué padre Tu chamarra Qué padre Si supieran que la compré en el SWAT Meet Go Daddy Go Daddy Es el Es una chamarra de Que tiene puros sponsors Como de carreras de carros Y el sponsor más grande es Go Daddy Go Daddy Go Daddy Ok chicos ya me voy Les mando un beso Gracias por no más acompañado Sigan al doctor Mario Toledo En sus redes si quieren aprender de skin care De cuidado de la piel Síganlo Y pues nada Nos vemos mañana Chao